Si inventaron la máquina del tiempo, ¿hacia dónde te irías? ¿Hacia el futuro o hacia el pasado? No sé, tal vez a los mil días con el Bitcoin bailía... ¡Para compras! ¡Ay, Dios mío! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a preparar una receta que es muy común en México. Y, bueno, realmente vamos a improvisar un poquito porque pues no tenemos todos los ingredientes ni todo lo que se necesita. Pero vamos a ver a ver qué tal nos sale. Vamos a hacer tamales oaxaqueños. Entonces, acá lo que vamos a hacer es utilizar para el relleno pechuga deshebrada que ya puse a cocer. Con los ingredientes que antes les he mencionado, ¿no? Un poquito de hojas de laurel con sal, ajo. Y, además, preparamos una salsita que es con tomate, cuatro tomates y chiles o ají de los normalitos que encontramos acá. Entonces, ya tenemos acá listo y solamente nos falta preparar la masa. Para la masa estoy reutilizando el caldo con el que se moció la pechuga. Y lo único que voy a hacer ahora es remojarlo. Normalmente, acá en la masa se le agrega... A algunas personas le agregan manteca o aceite, sal, para darle sabor, ¿no? Pero yo voy a utilizar el caldito que ya está salado para darle ese sabor a nuestra masa. También para que quede más rica. Entonces, ahora voy a proceder a mojarlo. Le voy agregando el caldito. Y en esta preparación, a diferencia de las tortillas, tiene que estar más aguada la masa. Entonces, si les hace falta, pueden agregar... Pueden utilizar agua, si es que les hace falta. Pero primero agreguen todo el caldito que nos toman. Y aquí estoy utilizando la misma harina que utilizamos en el video de las tortillas. La harina de gran arepa. Pero puede ser cualquier tipo de harina, que sea de maíz. Entonces, voy a mezclar todo bien. Y ahorita regresamos para mostrarles cómo quedó la masa. Bueno, aquí ya quedó lista nuestra masa. Fueron aproximadamente 500 gramos. Y es esta cantidad. No sé si realmente vaya a preparar todo, porque quizás el pimpullito no lo alcance. Pero, al final les cuento cuántos salieron. Y acá lo que vamos a hacer es, igual que en los tamales de frijoles, nos vamos a apoyar aquí en nuestra bolsita. Para extender la masa. No es necesario que quede así completamente en forma redonda. Igual lo pueden hacer cuadrado o rectangular. Como mejor se les facilite, porque la masa como quedó más húmeda, se pega más a las manos. También por el caldito que le pusimos. Entonces, está más pegajosa. Y vamos a extender y que no quede muy grueso, ¿no? Porque lo vamos a doblar. Entonces, vamos a ver. Ya que esté más o menos, más o menos un tamaño, tamaño medianito, para que no quede muy chiquito el tamalito, vamos a extenderlo. Vamos a probar así. Si sale muy pequeñito, entonces incrementamos el tamaño. Y le vamos a agregar directamente el pollo. Para poder rellenar. Y ya que tenga así el pollito, ahora le vamos a agregar la salsita. Por eso es que la idea es que la salsa quede muy espesa, para que no quede aguado, ¿no? Al final. El tamalito. Entonces, cubrimos todo el pollito con la salsa. Lo más que le podamos poner. Pero tampoco hay que agregarle mucho, porque si no, no vamos a poder cerrar. Entonces, cerramos. Miren, por eso es que no tiene que quedar muy aguado. Pero el chilito, pues no... No ayuda mucho. Acá. Bueno, así lo voy a dejar. Y ahora lo vamos a pasar a nuestro... A nuestro aluminio. Voy a cortar un poquito de papel para secar ahí. Para que no nos dañe nuestro tamalito. Que no queremos que se destruya al pasarlo ahí al aluminio. Y este es más fácil cuando utilizamos hojas de plátano, por ejemplo. Porque ahí mismo se prepara la masa. Este está muy pequeñito. Voy a agarrar otro. Creo que hice los cortes muy pequeños. Entonces, ahí mismo se prepara la masa y ahí mismo se agrega todo y luego se doble. Pero, pues en este caso este se puede romper. Por eso es que lo estamos haciendo aparte. Así es. Lo pasamos al aluminio. Y la forma en la que se dobla... Vamos a ver si se puede con el aluminio. Pero la forma en la que se dobla cuando es con... La hoja de plátano es así. Más o menos. Debe de quedar recta. Y ya. Así hacemos todos nuestros tamalitos. Y estamos preparando estos tamales porque se acerca el día de muertos. Entonces, normalmente en los altares en México se pone comida para recibir a los muertos. Y este tamalito es común que se ponga también en el altar. Por eso es que estamos preparando por si acaso alguien quiere preparar sus tamalitos para su altares. Entonces, yo me voy a ir preparando todos. Y ahorita nos vemos para ponerlos a cocer en nuestra olla. No, acá ya le pusimos agua a nuestra vaporera. Ahora vamos a agregar los tamalitos. A ver si... Los voy a acomodar muy bien para que quepan todos. Porque está chiquita la vaporera. Ahí van cuantos. Cinco. ¿Qué es lo que tenemos? En la noche. Vamos a agregar los tamales. Y ya tenemos que agregar los tamales. Así. lo voy a poner, solo por si acaso le voy a poner esto para que se conserve bien el calor y lo vamos a dejar ahí una hora y después no hay que abrirlo hasta que pase esa hora y ya después lo abrimos para sacar uno y probar si ya vemos que ya está bien apagamos y dejamos reposar unos 10 minutos si vemos que le hace falta le dejamos ahí todo entonces ahí lo vamos a dejar una hora, nos vemos ahorita en una hora para probar bueno y ahora vamos a probar los tamaritos, a ver que tal quedaron les dejamos ahí mucho tiempo para que estuvieran en reposo para que, ay huele bien rico huele muy rico, huele igual que tamarito de allá ay si se ve, solamente el color es un poquito diferente por los chiles el color debe de ser un poquito más fuerte, más rojito me refiero huele riquísimo si no está muy caliente yo no puedo casi con las cosas calientes ¿qué tal? creo que está rico, estaba muy caliente estaba muy rico pero estaba muy caliente el sabor es muy parecido a pesar de que los chiles son diferentes porque aquí se vería más rojito si quieres probar está muy caliente muy caliente no, está bien rico está bien rico yo por si no está bien bueno si, quedó muy rico el color es nada más lo que se ve diferente porque la masa debería estar más blanco y la salsita más rojita pero está muy rico el sabor y no pica nada, nada nada, está bien está riquísimo entonces aquí va a quedar nuestro video del día de hoy normalmente se verían así verdecitos por las hojas de plátano que es lo que se ocupa para envolverlos pero pues con el aluminio también queda muy rico y la harina con que sea de maíz ahí pueden hacer sus tamalitos entonces espero que les guste el video y que intenten preparar los tamalitos está muy fácil, solo que si lleva su tiempo entonces nos vemos en el próximo video ahí se avisan a ver, lo voy a abrir para que veas miren chis 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 chis